¡Viva Cibanes! Este grupo nace en 1987 con la idea de recuperar, mantener y transmitir sus costumbres y la forma de vida de la cultura tradicional que aún pervive en la memoria de nuestras gentes en la provincia de León. Nos van a tocar la Jota de la Jarra y Pasacalles del Zángano. Tenemos más bien danza, más que pasacalles, danza. Tenemos a la Dulzaina, Adri, Arancha, Alfonso, Redoblante, Char, Albonbo, José. ¡Muy bien! Y con la pandereta, Peruca, Carmen, Socorro, Noelia y Arancha. Y Noelia también con el Redoblante. ¿Dónde está Noelia? No está igual. Perfecto. Bueno, a ver... Reseñar que tenemos a Adri. ¿Cuántos años tienes? Doce. Doce años. Doce años. Una futura promesa. Porque creo que es muy, muy, muy bueno. Un aplauso para Adri. Gracias. ¡Gracias! A ver un momento, porque es que me he colado y me faltan aquí un par de integrantes. ¿Tú cómo te llamo? Leo. Leo. ¿Y tú? Elisa. ¡Un aplauso para estos dos pantereteros que tenemos! ¡Acabó! ¡Un aplauso para estos dos panteros que tenemos! ¡Acabemos! ¡Un aplauso para estos dos panteros que tenemos! ¡Acabemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!